Bien. Lo que vamos a ver un poco hoy es la vía parenteral y sobre todo lo que es la vía intramuscular y subcutánea y dérmica, que es lo que un poco vamos a practicar. A lo mejor no tenemos todo el tipo de jeringas que necesitamos para cada una, pero más o menos lo importante es la posición que debemos dar a la aguja, o sea, a la jeringa con la medicación. Bien. Les voy a compartir un poco el, para recordarnos, la vía parenteral y, ¿están viendo? Acá tenemos lo que son, bueno, los tipos de jeringa, las diversos tipos, desde las más, estas se usan para insulina, para tuberculina, después las de 3ml, 5, 10, 20, 60, y la tomique, como ven, tiene un cono y que nos sirve para la alimentación que hacemos a través de sonda o a través de la, ah, ahora se me escapó el nombre. Cuando tenemos, ah, ¿quién me ayuda? Como profe no la escuché, espérenme. Bueno, no, con esta jeringa podemos hacer la alimentación a través de la sonda nasogástrica o a través de la PEC, ¿no? Que tenemos, que alimentamos directamente al estómago. Bueno, acá lo que tenemos es la aguja y los distintos tipos de agujas, las distintas medidas, medidas que tenemos. Esta es una 48, ¿ya? En la que usamos para el intramuscular. Intramuscular, ustedes ven, esta zona que es la base o el cono, es lo que nosotros podemos tocar, ¿ya? Pero en todo esto, nada, podemos tocar la parte metálica, ¿ya? Ven que tiene, esto de acá adelante es el bisel. El bisel es lo que nosotros debemos tener hacia arriba cuando hacemos ciertas maniobras, o el bisel es lo que no se debe romper cuando vamos a hacer la intramuscular. Bueno, todo esto, cuando es intramuscular, todo va directamente adentro. Aquí tenemos otra que es una 21G, que también es para intramuscular, pero cuando la hacemos en el deltoides, por ejemplo, o a veces en el mundo, dependiendo del gruesor de la persona. Todo va a depender también de la persona que tengamos para inyectar, porque si es muy obesa, vamos a tener que usar una con un largo mayor, hay hasta 50 e incluso más, ¿ya? Pero el range, o sea, el ancho, por decirlo, por donde va a entrar la medicación es el mismo. Acá tenemos una que es más gruesa, lo que quiere decir que es más grande el espacio para que entre, que nos sirve para cargar. Siempre vamos a usar una aguja distinta para cargar y otra para inyectar la medicación al paciente. Bueno, los tipos de jeringa, esto, ustedes ven la variedad y según la cantidad de medicación que tenemos que preparar. Bueno, en la intradérmica sabemos que va muy poca medicación. ¿Se acuerdan cuánto es que podemos inyectar de medicación? Vamos, ustedes me dijeron que habían estudiado, que no había preguntas, así que lo saben. Activen su micrófono. ¿Qué pasó? ¿Pueden ser dos mililitros, profe? Intradérmica. ¿Así completa? ¿Aguja? Cinco mililitros. ¡Ay, no, no, nos van a matar! Cero cinco, cero cinco. Chicas, la intradérmica la vamos a hacer, a ver si, la vamos a hacer con esta jeringa. ¿Se dan cuenta que es finita? La agujita es así, es mojito. Esta, no vamos a poner, en esta figura que estamos viendo acá, ven que ni siquiera se mete toda la jeringa, o sea, toda la aguja. ¿Se pueden encontrar otra vez? La jeringa es esta. Es la de insulina, la misma, eso, sí, la de insulina, ¿ya? Entonces, esta, lo que hago, yo la tomo, si fuera a mi brazo, chicos, iría aquí, a ver, ¿dónde estás? Acá. Tendría que estar en esta posición. Y meto la puntita debajo de la piel, solo un poco, ustedes miren también el dibujo que hay en el PowerPoint, ven que está la punta dentro solo, y yo voy a poner la medicación ahí. Es 0,5, o sea, la mitad de esto, no más. A veces, para algunas vacunas, algunas cosas alérgicas, se pone esto, se hace para las alergias, o para la mantu, o etc. No sé si alguien, alguna vez se hizo un test de alergia, te van haciendo muchos pinchacitos. Pero se pone solo debajo de la dermis, o sea, debajo de la piel. Así que, no más de 0,5 y en un ángulo de 10 grados. O sea, si este es mi brazo, la jeringa, ¿dónde estás? Yo voy a estar así, en esta posición. O sea, voy a hacer la sepsis de la zona y en esta posición voy a poner la jeringa. Los que están de a tres, pueden hacer al menos la mímica de cómo se pueden pinchar al otro. Porque la posición es lo que importa. Bueno, a ver, yo voy a mirarlo, los voy a chusmear, chicos, pues dejo de compartir. Sí, eco, así, no más alto, sí. Un ángulo chiquito. Bien. Esto, y hago solo esto. Y inyecto debajo, hago como una bolita de medicamento. Si ustedes miran el PowerPoint, es una bolita de medicamento que queda ahí y ni siquiera fricciono, sino que apoyo porque si no se sale la medicación, porque está propio debajo de la piel. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a... La veo a la profe, a los chicos no los veo. ¿Cómo? La veo a la profe, a los chicos no los veo. No los ves. Tienes que cambiar la presentación de tu pantalla. No, usted tiene que sacarlo. No. No. Vos tenés que sacar abajo. Deslízate para la... Para la derecha tuya. Deslízate la pantalla para la derecha. Sí. Y ahí tienes que poner... Te van a aparecer como en una... ¿Ahí sí? No. No veo nada. No, Cari. Veo la pantalla de la... ¿Cómo tengo acá hoy? Chicos, perdonen. No te preocupes. A ver, tú vas al costado y puedes ver... ¿El baño? Con los puntitos que están abajo tenés que mover la pantalla. Vas moviendo los puntitos y ahí se van cambiando las pantallas. Con los puntitos. Por el costadito. A la derecha tuya. No, no, porque en el baño no tenía más. Así, en el celular, apretás la pantalla y la moves nomás. ¿Cómo? Sí, ahí. Ahí vi un... Bueno. ¿La encontraron? Ahí estamos viendo a Paulino. Hola, profe. Estoy trabajando. Por eso. Ya. Entonces, ¿pudiste vernos o no? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, lo que... Esto sería intradérmica. ¿De acuerdo? Y se pone 0,5 nomás. Bueno. Esta es la subcutánea. ¿No? La subcutánea lo que hacemos es hacer tipo un pellizco y levantar, pero no con músculos, sino solo la parte de la piel y un poco de la dermis, ¿no? Debajo del tejido subcutáneo. Y en esta zona es donde nosotros vamos a aplicar. Si ustedes miran los dos pellizcos, este sería incorrecto porque está haciendo que suba músculo. ¿No? Entonces, el ángulo que yo voy a aplicar va a ser de 45. O sea, si me lo hago, me hago una subcutánea. Ah, no. Ah, acá. No. Si hago una subcutánea. A ver. No tengo... ¿Ustedes alcanzan a ver atrás? A ver. Miren, yo me hice la almohada para hacerme... Pero aquí vamos a pensar que este es el hombro de alguien. Si voy a hacer subcutánea, el ángulo que tengo es 45. ¿Se ve, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Esto sería 45. O sea, hago la asepsia de la zona. De adentro, hacia afuera. ¿Me oyen? Hago el pellizco y pongo en 45. Más o menos calculando. Aspiro, aspiro y pongo la medicación. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió? Más o menos. Sí, se entendió. Sí. Entonces, yo acá no voy a poner más de 2 centímetros. En la subcutánea no voy a poner más de 2 centímetros. O sea, que puedo usar esta jeringa que es de 1 centímetro o puedo usar la de 3. Pero no voy a poner más de 2 centímetros o 2 milímetros de medicación. Acá tienen la... Profe, ¿y en todas las inserciones se tienen que aspirar? Menos en la dérmica. Acuérdate que la dérmica... Hacemos solo debajo de la piel y vamos poniendo. ¿Qué ejemplo puede ser, profe? Además del que está escrito ahí de la administración de parina cálcica, ¿qué otro ejemplo podemos tener para subcutánea? Subcutánea. Subcutánea, la insulina. Bien. La insulina es subcutánea. Bien. Y generalmente se enseña a dar al mismo paciente. Se la dan en el brazo, se la dan en la panza, en las nalgas, ¿no? En las piernas también. En las piernas, en los muslos, ¿no? Sí, entonces lo que importa es el ángulo con cual lo voy a hacer y el tipo de aguja que voy a usar. El bisel siempre va para arriba, ¿no? Sí. En todos los tipos de inyecciones. En todos los tipos. Después se van a ver que cuando tenemos la intramuscular estamos en 90, así que no cambia. Bueno. Acá tenemos la intramuscular, que es, si ustedes ven, en la nalga, ¿no? Está la división de la nalga en cuatro. Nosotros lo vamos a hacer en el cuadrante superior, ¿no? La parte externa. También lo podemos hacer en el deltoides. Y lo podemos hacer también en la parte de los muslos de las piernas, pero en la parte externa, donde va el basto externo. Cuando nosotros pinchamos, siempre aspiramos. Entonces, la intramuscular lo que hace es atravesar todo el tejido. Si se dan cuenta, acá está la dermis, el tejido subcutáneo, y acá abajo está el músculo. Nosotros tenemos que llegar hasta el músculo. Y es ahí donde se aplica la medicación. Así que, ahora, tenemos nuestra jeringa. Suponemos que vamos a cargar. Yo tengo una jeringa de 10, así que le voy a cargar 5. Pero solo aire le voy a poner ahora. Y voy a hacer el intramuscular. Ustedes se van a imaginar, vamos a ver acá. A ver si puedo elevarlo esto un poco. ¿Alcanzar a ver? No. Sí. Sí, pero esperen un poco. Apaguen su micrófono, sí, porque si no, se pierde la pantalla de la profe. No me alcanza tanto. ¿Se dan cuenta? Es una almohada. Es una almohada, no sé si se ve completa. Imagínense que esta es la colita. Aquí tengo la colita. Aquí tengo un cuadrante, una parte del muslo, y la divido en cuatro. Entonces, lo que yo voy a usar es este de acá. Profe, espere porque no todos apagaron el micrófono y por ahí hay ruido y se me sale su pantalla. Bueno, ahora vamos. Tengo, ustedes imaginen que esta es la parte de las nalgas, ¿no? Acá la tenemos dividida, tenemos la parte dividida. Ay, esto me molesta. Acá tenemos, la dividimos y el cuadrante superior lo dividimos en cuatro. Así como está allá, ¿no? Lo dividimos. Vamos a ir a esta parte de arriba. Si yo, si fuera la persona, me toco la cadera, aquí tengo la espina, ya, de la cresta ilíaca. Tóquensela ustedes, búsquense su huesito. Esto se llama cresta ilíaca. Si yo, desde aquí, hago esto, acá me mido el cuadrante superior externo. Es la medida que sale justo para que no se equivoque. Porque si yo hago la división acá en el glúteo, a veces puedo ir más allá o más acá. Pero midiendo así, desde la cresta ilíaca acá, me va a salir justito haciendo esta medida. Si no, me divido el cuadrante, me lo divido en cuatro y siempre va a ser en la parte externa. O sea, en esto. ¿Claro está ahí? Sí, profe. Tenemos, a ver, el grupo ahí, el trío, que tiene... Chicos, ¿dónde van a tener que inyectar? Bien. No, 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 está bien. Hicimos el grupo izquierdo por la posición, ¿no? Sí, está bien. Está bien. Pero, ¿por qué no me puedo pasar de esta raya? Tocás el nervio. ¿Qué nervio toco? El ciático. El ciático. El ciático. Y esto es muy importante. Porque si yo llego a dañar el ciático, dejo a la persona cojeando. O a lo mejor la dejo inválida. ¿De acuerdo? Así que, eso. Cuando yo toco esta zona, ahora estoy indicando con el biosimulador que tienen sus compañeros. Esta zona, lo primero que hago, voy a agarrar acá la mía. A ver, ¿para dónde va? No, para acá, para allá. La tengo dividida así. Lo que yo tengo que hacer es palpar toda esta zona que yo dividí. La voy a palpar, voy a palpar para ver si la persona no tiene durezas o algún acceso. ¿Por qué? Porque esto me va a impedir a que la medicación circule en modo fluido y le va a doler también. Entonces, yo no voy a poder introducir bien el medicamento y va a ser un problema para quien lo recibe. Así que, bueno. Aquí, con esto de los chicos, ustedes ven toda esta zona, palpo bien, palpo, no hay durezas. Entonces, ¿lo que hago? Limpio. Ahora, me sacaron el algodón de acá, bueno, no importa, hacemos para acá, hago la asepsia que, imagínense que tengo el algodón con el alcohol, limpio, tiro. Después, cuando voy a poner, estiro la piel entre los dos, aquí y en el medio, exacto. Vamos a probar. No la puedo ubicar bien a la señora acá. Bueno. Lo que hago, tengo cargada la jeringa, ¿no? Acá yo tengo 5 centímetros. Esta va a ser la posición, ¿cómo la voy a tomar? Así. Entonces, voy a sacar la aguja. Si se me sale la aguja, lo que tengo que hacer es poner aquí y tirar. Ahora, saco el capuchón, ya le saqué el aire, lo tengo cargado, le saqué el aire, salió un poquito de medicación por la punta de la aguja. Lo que hago yo, la tomo, ya desinfecto, tiro el algodón y estiro la piel. Y voy derecho. Voy decidido, ¿no? Que empiezo, voy de a poquito, no. El golpecito, ¡pac! Y va entero, ¿de acuerdo? Y en 90 grados. Voy a ir profundo. Cuando estoy aquí, lo que hago, fíjense, me apoyo, apoyo mi pulgar y tiro el émbolo con estos dedos, así, para atrás. Entonces, aspiro, veo que no venga sangre y comienzo, hago esto, y comienzo con el pulgar a empujar la medicación hacia adentro. Muy despacito. Lo que tengo que hacer es también preguntarle al paciente si le duele. Si por si acaso viniera sangre, chicos, tengo que sacar y cambiar de lugar. Y a veces voy a tener que hasta cambiar la medicación porque es mucha la sangre. Si es poca, puedo hacerlo total, es su propia sangre. Pero sí es mucho porque a veces agarro un vasito, un vaso grande y me viene un chorro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago, voy, hago esto y voy empujando despacio, despacio, despacio. Cuando termino con el otro algodón que tengo, apoyo acá, al lado de la aguja, apoyo y saco y pongo el algodón. Y no tengo que mover, solo apoyo y después ya terminé. Esto, uso el descartador que tiene la ranura de acuerdo a lo que yo estoy usando. Entonces, meto la aguja, voy hacia acá y va hacia adentro y ya me queda sin aguja. Es lo que tengo que tratar siempre de tener cerca. ¿Intentamos hacerlo? ¿Quién tenga el biosimulador a mano o la jeringa? Vamos ahí, el trío, vayan corrigiéndose uno a otro. María, tú también, intenta hacerlo o no tiene jeringa. ¿Abril, no? No tengo jeringa. Ah, bueno. ¿Los demás? Yo hice los tres biosimuladores, pero el de glúteos no lo hice. Tengo los otros tres. Tengo la jeringa y todo, pero me faltó hacer este. Y que lo practico después. Bueno. Profe, siempre que se toca un vasito, ¿queda un hematoma después? Queda un hematoma, sí. Sí, y por eso no tenés que apretar cuando inyectás, digamos, cuando sacás la aguja. Nunca tenés que apretar, digamos. O sea, solo apoyo, porque si yo hago... O sea, si yo a la señora le hago esto, más hematoma le voy a hacer. O sea, yo apoyo solo. Y va a quedar, porque si no, sí voy a hacer un gran hematoma. A ver, vamos. El trío, que los vamos a observar desde acá. ¿Cuánto tienes de medicación cargada? Es chiquita. No importa. Ponele el aire. ¿Cuánto tienes de medicación cargada? Por lo menos. ¿Ok, profesor? Sí. Ok. Bueno. Ya limpiaste. ¿Qué es lo que haces ahora? Saco el... Capuchón. Capuchón. Sí. Estiro. Sí. Picho 90. Oh, seca. Tiene que ser seca. No empiece... No. Tic. Porque si no, uno lo que hace... O sea, tiene que ser en un solo... Es como cuando estoy... Si estiro... A ver... ¿Dónde se ve mejor? Estoy aquí. El golpe es seco. Estiré. Tic. Porque si yo empiezo... Parece salvaje. Parece salvaje. Sí. Parece salvaje, pero no es. En el sentido que hago el golpecito y es algo que va seguro. Si no, va sintiendo cada vez que va entrando. Cuando estás ahí, entonces lo que hago es aspirar. Aspira un poquito. Lo que tengo que hacer es apoyar el dedo, el pulgar. El pulgar. Sí, lo apoyo y el émbolo lo tiro hacia atrás. No vino sangre. Entonces, agarro... Entonces, agarro... Me estoy yendo... ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá? Pasa acá. Ahí, ahí. Ahí sí. Entonces, hago aquí... ¿Ve que tiene dos orejitas? Y empiezo a empujar. Ok. Y empiezo a empujar, empujar... Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, estaría colocando un bloquium, que es rojo. Sí. Y tengo que hacer eso de aspirar un poquito y sale... Y casi no te das cuenta si es sangre. Porque, o sea, cuando tú aspiras, no te das cuenta por el color que tiene la medicación. Entonces, lo que hacemos es preguntar a la persona qué es lo que siente. Porque si va directamente en vena, se siente la diferencia. Y si arde mucho es porque estoy tocando un vasito. Ah. Hay medicaciones, sobre todo también algunas vitaminas, chicos. Por ejemplo, el fierro, que es oscuro. No me voy a dar cuenta si vino sangre o no. Pero me voy a dar cuenta por la reacción de la persona. Y duele mucho. Bueno. Tenía la que me he dormido. Lilén, ¿la pusiste ya? ¿O te dejamos a mitad? Una semana que como que reina. Sí, profe. Bueno. La saco. Bueno. También es un golpe seco. Y por apoyo. Ego. Bueno. Y después descartador se lo debo. Bueno. No se preocupen. Nos adaptamos a lo que tenemos. Bueno. ¿Quién sigue? Vamos, Inti. ¿Se ve, profe, no? Sí, se ve. Acuérdense que se tienen que acomodar como mejor ustedes queden. También, porque a veces las personas nos van a decir, no, yo quiero al otro lado porque este lado lo tengo duro, porque este lado siento más. Así que no siempre va a ser al lado cómodo para nosotros. Pero sí tenemos que ir buscando la posición. Vamos, a ver. ¿Limpiamos? ¿Limpiamos? Acuérdate que limpio del centro hacia afuera. Acuérdate que limpio del centro hacia afuera. Claro, así. Ah, seca. La hundida. Ustedes no te seca. Sí, sí, sí. No era una alcancía. ¿Ves? Inti, ¿aspiraste o no aspiraste? ¿Aspiraste? ¿Aspiraste? No, no. ¿Sí? Sí, sí, la quería. Ah, esa no te alcancé a ver. Pobre. ¿Y eso también cuando sangre o no? Tengo que hacer también lo mismo. Mira si yo. Ni cuenta si yo no. Bien, buena mano, dicen. A ver. Vamos. El trío tiene que ser completo, ya que están juntos. Bueno, bueno. Limpiamos. Sí. Lilén, álzale un poquito para que se vea. Álzale un poquito el... No, no, esto. Ah, de arriba. Ahí, profe. Ahí. Bueno. Bueno, volvemos. Limpiamos. Ya está cargada. Saco el capuchón. Estiro. Se cura. Ahora, aspiramos un poquito. No salió sangre. Bueno. Y colocamos la medicación despacito. Bien lento, acuérdense. Lento. Sí. La vez terminado, se apoya el algodón. Se apoya el agujón. Apoya. Y sacan también en un golpe. Se quede. Bueno. Así es. Y eso es muy duro. Ponerle con... Un goma eva. Claro. Y puedo con una goma de cortado. Un parámetro. Estamos escuchando la goma eva, ¿eh? Perdón. No, no te preocupes. Mira, yo encontré esta almohada. Con ella se puede pinchar bien. Lo que pasa es que cuando ponemos medicación, es esa la diferencia. Pero acuérdense, tenemos. Si vamos a ponerle una subcutánea, hacemos el pellizco y el ángulo va ahí. Miren la jerica. ¿Ya? Esa va a 45 grados. A 45 grados. Si vamos a hacer una intramuscular, vamos derecho. O sea, miren cómo queda. A 90. Si hacemos la dérmica, intradérmica, siempre en la dérmica sobre todo. Y en la subcutánea, bueno, este bisel lo hacemos acá. Metemos la puntita solo y metemos la medicación. Y va a ser tocando la piel. Si fuera mi brazo, va a ser en esta posición. Viene del otro lado, pero aquí. ¿Esas serían solamente para poner las vacunas, profe? No las vacunas, generalmente son para hacer testeo de alergia, la mantu, estas cosas. Las vacunas son todas intramuscular. Intramuscular en el brazo, o sea, la hacemos con esta, que es una 21G, que no es tan larga, y la hacemos en el deltoide. Pero también, lo que cambia es la posición, o sea, si yo hago una subcutánea, va a 45, y cambia también la aguja para la subcutánea. Pero si hago una intramuscular en el brazo, voy a poner una más corta, porque el músculo no es tan grande, pero la posición siempre es 90 grados. ¿De acuerdo? Claro. Eso hay que tenerlo siempre presente. Lo que también... Profe, le hago una consulta. Para la intramuscular se usa la 48, ¿no? La 48, y dependiendo de tu paciente o de quién le vayas a poner la inyección, si es una persona obesa, obesa, tenemos a lo mejor que usar una 58. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es llegar al músculo. ¿Y para la intradérmica, Profe? Tenemos esta, que le llamamos la mosquito, que es para la térmica, no sé si... Se dan cuenta que es muy chiquita, y es muy finita. Sí. La que ustedes tienen ahí de insulina. ¿Puede ser esta? ¿Como la de insulina? Sí, sí, sí. Porque después en la insulina, yo uso esto y hago subcutánea. O sea, hago el pellizco y la posición es 45. Porque, por ejemplo, de insulina. Esta es una de insulina. Puedo poner 20 unidades, 30 unidades, depende. O, por ejemplo, este tiene 80 unidades, dependiendo del tipo de insulina que uso. Entonces, la lleno toda. Desinfecto. Supongamos que este es el brazo. Desinfecto, hago el pellizco, o se lo va a hacer la propia persona que se lo puede hacer en la pierna.